Gracias por continuar en nuestra compañía. Para esta tarde está previsto se realicen marchas a favor y en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, esto en el marco de la crisis institucional que afronta el municipio capitalino. Para ampliar el tema nos acompaña Carlos Saldumbida, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Buenos días, bienvenido. Hola Liz, buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Ingeniero, ¿cuál es el mensaje detrás de esta marcha a la que han convocado desde la Cámara de Comercio, otros sectores de la producción, incluso la misma sociedad civil y que pues se tiene previsto o se realice la tarde de hoy allá en Quito? Liz, el mensaje es un mensaje de unión de todos los quiteños, todos esos quiteños que estamos intranquilos con la falta de gobernabilidad que tiene el municipio de Quito, no por una persona. Esto se trata de valores, de principios, de transparencia. Los quiteños hoy queremos exigir transparencia a las autoridades para que esa transparencia se transforme en gobernabilidad y esa gobernabilidad se transforme en la posibilidad de hacer más negocios que nos generen a todos los quiteños y a todos los ecuatorianos la posibilidad de tener un empleo formal, cosa que hoy muy pocos tienen esa posibilidad y ese alcance de tener un empleo adecuado en la capital. La falta de ese empleo nos genera vivir en una sociedad insegura, en una sociedad inestable. Lo que nosotros queremos como demócratas que somos es pedirle a la Corte Constitucional que finalmente defina quiénes son las autoridades que deben regir a la capital para con esas autoridades poder trabajar en dos tiempos, en un tiempo que es del crítico que son estos próximos dos años y en un tiempo un poco más estratégico que es hacer finalmente que la ciudad de Quito, la capital de la república, tenga un plan, un plan de ciudad, un plan que nos transforme a volver a ser uno de esos tres municipios más importantes que éramos en la región y que hoy hemos perdido esa capacidad de liderar los planes hacia el futuro de una ciudad capital que necesita que la gente tenga buena calidad de vida, que la gente esté segura, que la gente esté saludable, pero que sobre todo que la gente de aquí de Quito sienta orgullo de vivir en la capital de la república. Ahora ingeniero, pero habrá que esperar al menos algún tiempo, unas semanas más, hasta que la Corte Constitucional quizás pueda pronunciarse. Bueno, ellos lo tienen en sus manos, ¿no? Pero hay otros organismos de los que también han demandado una respuesta. El señor Jorge Ayunda tiene que comparecer a una audiencia en el Tribunal Contencioso a finales de agosto para responder a esta denuncia que fue puesta por el Frente en Dignidad de Quito, de Profesionales por la Dignidad de Quito, perdón, y es responder a este trámite de denuncia por infracción electoral. Además tiene otras dos más que se han presentado, una por el concejal Guarderas, también por ejemplo. Pero mientras tanto, mientras estos organismos como la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso se pronuncian y es de quienes ustedes están desmandando una respuesta, ¿qué va a pasar? Los días transcurren y ¿qué esperan ustedes? Sucede. Es precisamente esa urgencia la que queremos transmitir hoy en esta marcha pacífica, todos los quiteños hacia las autoridades. Porque no solamente es un mensaje que se envía a la ciudad capital, se envía a todo el país, a todo el Ecuador. Que las autoridades tienen que tener claro que por encargo nosotros a través del voto les hemos dicho administren nuestros fondos, administren nuestras ciudades, administren el país. Y ellos son los que tienen que poner las reglas claras, ellos son los que tienen que tener legitimidad el momento de asumir el cargo y con la responsabilidad del caso darnos la tranquilidad y poniendo esas reglas del juego claras, darnos esa tranquilidad a todo el sector productivo para sacar adelante a la ciudad y al país. Mientras esto ocurre, queremos que las autoridades entiendan que la ciudad está paralizada. En los últimos dos años, en los últimos años, inclusive más allá de los últimos dos años de esta administración municipal, la ciudad viene perdiendo muchísimo. El último año a producto de la pandemia y la crisis económica, la ciudad de Quito tuvo que absorber más del 45% del total de las pérdidas a nivel nacional, que fueron de alrededor de 30 mil millones de dólares. En lo que va de este año, Quito va perdiendo más de 11 mil millones de dólares y más de 120 mil quiteños han pasado a tener un empleo inadecuado o a la informalidad. Esas son las cosas que las autoridades deben ver para tener la urgencia suficiente y decirle hoy a Quito basta, vamos a actuar con celeridad, vamos a actuar respetando los debidos procesos, vamos a actuar respetando la ley por el bien de todos los quiteños, la calidad de vida de los quiteños que hoy estamos ya cansados de que existan pugnas políticas. Nosotros no vivimos de las pugnas políticas, nosotros vivimos de la unidad, nosotros vivimos de la coherencia, nosotros vivimos haciendo negocios, como Cámara de Comercio de Quito nuestro fin es hacer negocios, pero estamos conscientes de que con los principios y los valores no podemos negociar. Se le pregunta por qué es evidente que el señor Jorge Yunda no va a dar marcha atrás, él se acoge a la resolución de la Corte Provincial de Pichincha, días atrás mencionaba que él va a revelar por qué el Tribunal Contencioso Electoral insiste en su destitución y más allá de eso, pues también se ha pronunciado diciendo que mientras uno anuncia marchas, él continúa haciendo trabajo de territorio, inaugurando obras como el Parque Full Deporte. Sí, y nosotros también seguimos haciendo obra, Liz, el sector productivo privado es el que genera la mayor cantidad de empleo formal en la capital y en el país, y no hemos dejado de hacerlo pese a que no tenemos estabilidad jurídica, certezas, institucionalidad y gobernabilidad en la ciudad, porque si usted pregunta a cualquier sector del comercio o a cualquier sector de la economía, no tenemos ni siquiera una autoridad con quien conversar, no hay un interlocutor con el sector productivo, no tenemos la certeza de que hablando con una autoridad el día de hoy, esa actuación de esa autoridad municipal vaya a ser considerada nula al día siguiente, o que esa autoridad vaya a recibir algún tipo de sanción por parte de los entes de control. Por lo tanto, lo que necesitamos en ese sentido es tener certezas para poder nosotros, no estar hablando en este momento de ideologías o de política, estar hablando de cómo hacer a través de los negocios, crecer a la ciudad capital, volver a recuperar la quiteñidad, volver a recuperar el orgullo de haber nacido en esta tierra y volver a tener oportunidades, no sólo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las próximas generaciones que van a venir, es por eso que hoy necesitamos que todos esos quiteños de corazón, que hayan o no nacido en esta tierra, salgan a apoyar esta marcha pacífica y democrática en pedido de la institucionalidad y en recuperar los valores en una capital que necesita desesperadamente volver a crecer para salir del hoyo en el que se encuentra. Ahora ingeniero, pero hay un quito dividido, quizás así se lo puede percibir, y esto lo digo porque a la vez que ustedes convocan para esa marcha hoy en la tarde, también va a haber marchas a favor de Jorge Yunda, no la han reconocido así, pero por ejemplo los transportistas han dicho que ellos van a marchar más bien en favor de la democracia y para que se respete lo que se definió a través de las urnas, a través del voto que los capitalinos dieron en las urnas. En ese sentido, medición de fuerzas, ingeniero. Para nada Liz, si usted dice que ellos están dispuestos a salir a marchar por la democracia, una sola marcha, todos somos demócratas y todos vamos a salir a luchar por Quito, todos vamos a salir a buscar la institucionalidad, todos vamos a salir a buscar y a pelear por la democracia, porque tan elegido por el pueblo ha sido el alcalde como ha sido el consejo metropolitano. Todos tenemos que salir hoy de manera pacífica, insisto, de manera segura, porque estamos tratando de que toda la gente entienda que seguimos en pandemia y vamos a tener donaciones de mascarillas, de visores, y vamos a respetar el distanciamiento social en lugares abiertos por donde va a transitar la marcha. Insisto, aquí no hay dos o tres marchas, y si es que hubieran más, qué mejor, porque es una buena demostración de democracia y todos estamos bajo el mismo objetivo, defender la democracia, defender los principios, defender la transparencia y combatir la corrupción. Con eso ahí, usted ha interpretado entonces que esta marcha de los transportistas, que también la anuncian hoy, va a ser más bien sumada a la convocatoria que ustedes tienen o que salgan de puntos distintos. Porque la interpretación más bien era que esa marcha donde ellos calculan irán más de 30 mil personas vinculadas al transporte en la capital, pues era en apoyo al actual alcalde de Quito. Nosotros, insisto Liz, no defendemos a personas, nosotros defendemos principios. Y si es que ellos están defendiendo el principio de la democracia, definitivamente van a tener que unirse a esta marcha pacífica, porque eso es lo que los quiteños quieren, de manera pacífica, demostrar que queremos una ciudad gobernable, una ciudad que salga adelante, una ciudad que dé oportunidades. Yo aquí no veo una gran diferencia. Y Liz, cuando el sector productivo privado se ha unido al sector público, cuando el sector productivo privado tiene un objetivo en común con la gran mayoría de los ecuatorianos, los resultados son exitosos. Fíjese lo que ha ocurrido con el tema de la vacunación a nivel nacional. Hemos logrado vacunar cerca de 2 millones de personas y en Quito casi se triplicó el volumen de personas vacunadas en conjunto con el sector privado. Por lo tanto, esto no se trata de separar. Los malos políticos son los que separan. El sector productivo y los buenos políticos son los que buscan la unidad. Y hoy espero que esta gran marcha a favor de Quito, a favor de la independencia, a favor de la democracia, a favor de los principios, sea una única marcha que todos los quiteños con un objetivo común que es salir adelante la podamos llevar a cabo en la tarde de hoy. Quiero agradecerle, ingeniero, que nos haya acompañado esta mañana ampliando los detalles de lo que hay detrás de esta marcha que han convocado algunos sectores productivos de la capital junto con la sociedad civil para demandar esa respuesta y esa protección que encamine ya a la capital poniendo un punto final a la crisis institucional que atraviesan ya desde hace dos meses. Gracias por haber estado con nosotros. Liz, esperamos a todos los quiteños la tarde de hoy a las cuatro y media en seis de diciembre y Tarki con camiseta blanca, con camisa blanca, con su mascarilla, con su gorra, defendiendo a la democracia y la institucionalidad en la ciudad y en el país. Que tenga un buen día con esto de aquí, amigos. Bueno, ya estamos poniendo punto final a las entrevistas aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias.